Sí, mire, yo creo que más que el resultado de la estadística, que muchas veces los números son fríos, lo que yo puedo rescatar de esta cuenta pública es el cariño, el reconocimiento que hace la ciudadanía a sus cariños de Panguilulli por el trabajo que realizan día a día. Esto es un reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio, a las ganas de hacer las cosas, a las ganas de relacionarse, a las ganas de lograr esta mancomunión con las fuerzas viedas de la ciudad porque creemos y estamos convencidos de que este es un problema que no lo va a solucionar ni Carabineros ni la Fiscalía. Este es un problema que es un problema transversal, es de todos, donde todos tenemos alguna responsabilidad que asumir y en la medida que nosotros mantengamos este trabajo mancomunado, en definitiva va a ayudar a mantener el fenómeno delictual dentro de los márgenes tolerables y los márgenes aceptables. Mayor, las autoridades de la zona han valorado un poquito que usted haya llegado con esta cierta actitud de socializar la institución y haya decidido hoy día hacerla acá en una Junta de Vecinos lejos del centro de la ciudad. ¿Qué le parece eso? Sí, bueno, yo la verdad las cosas que, tal como ustedes saben, he estado visitando la Junta de Vecinos, es una preocupación permanente que he tenido el acercamiento con ellos, porque le voy a insistir, yo creo que son un pilar fundamental en este tema que es el fenómeno delictual. En su resumen, usted destacaba que han bajado los índices delictuales, ¿a qué lo atribuye? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es la clave? Bueno, precisamente esto, esto es una muestra. Ustedes vieron que la Fuente Pública contó con un margen de público, pero absolutamente, yo creo, inédito. También el lugar donde se escogió no fue al azar, porque precisamente creemos y estamos convencidos que este respaldo también se manifiesta en la colaboración para mantener los niveles de vinilidad dentro de los márgenes aceptables. ¿Los desafíos? Queremos seguir trabajando, seguir coordinándose, seguir promulgando y seguir esforzándonos por seguir trabajando después de la ciudad.